Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a Han nacido con una flor en el culo Un concurso que trata de desentrañar la vida de los hijos de los famosos De una manera amena y distendida Pero vamos a conocer a nuestros concursantes que no han nacido con una flor en el culo Pero vienen dispuestos a llevarse nuestros premios Ellos son Javier, Natalia y Arturo Hola, buenas noches Bueno, pues mucha suerte y espero que podáis responder entre los tres a nuestras preguntas ¿Estáis preparados? Vamos con la primera, ¿de acuerdo? Vamos allá ¿Cuál de estos cuatro personajes ha nacido con una flor en el culo? Y como siempre tenemos cuatro respuestas posibles A. Un chino que trabaja 16 horas en una tienda de alimentación B. El niño de la vida es bella C. La abuela del anuncio de la lotería de Navidad Que creía que le había tocado, pero luego no Y de Borja Thyssen Tiempo Bueno, el chino desde luego que no Yo creo que es Borja Thyssen Pues yo creo que es el niño de la vida es bella ¿Pero qué dices? Si está más de media película en un campo de concentración Ya, pero no se entera de nada Bueno, pero la abuela de la lotería, si es por eso, tampoco se entera de nada El tiempo corre, chicos A ver, acordaros que al niño de la vida es bella lo liberan los americanos Pero que al final matan a su padre, eso no es nacer con una flor en el culo Últimos segundos, tienes que darle una respuesta, de verdad De verdad, yo creo que es Borja Thyssen Borja Thyssen Además de ser miembro de una familia que tiene una de las colecciones más grandes de cuadros de todo el mundo A eso se le llama... ¡Nacer con una flor en el culo! Muy bien, muy bien, chicos Vamos con la segunda pregunta, ¿de acuerdo? Atentos ¿Quién de estos personajes ha dado más disgustos a sus padres? A Damian, el de la película La profecía B El hijo adoptado de Ortega Cano C Maricielo Pajares Y D Froilán de Todos los Santos Tiempo A ver, yo creo que es Damian el de la película La profecía Porque acordaros que de pequeño mata a la niñera Y luego mata a un montón de gente Ya Ya, pero Froilán, ojo, ¿eh? No, no, Froilán no puedes No, no, ojo, menú la carrerita lleva, ¿eh? Froilán tripitió eso Se le iba a patadas con sus primos Sí, y se pegó un tiro en un pie Se pegó un tiro en un pie, eso es verdad Pero comparado con su tío Iñaki, es un santo balón Y acordaros de que Damian es el anticristo Sí, pero Damian tripitió la eso ¿Eh? No, eso no Pues entonces Froilán Froilán Dilo, dilo, dilo Eh, Froilán ¿Seguro? Sí ¡No! ¿A qué es Damian el de la profecía? Tampoco La respuesta correcta es el hijo adoptado de Ortega Cano Que entre otras lindezas Ha estado en la cárcel por pertenencia a grupo criminal Y robo con violencia en un prostíbulo Un pieza que haría la pesadilla de cualquier padre Pero bueno chicos, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta, ¿vale? Atentos, ¿de acuerdo? ¿Quién de estos personajes tiene peor expediente académico? ¿De acuerdo? A. Froilán B. Paquirín C. El hijo adoptado de Ortega Cano Y D. Una bola de billar ¡Tiempo! Ostras, esta es difícil, ¿eh? Yo creo que es una bola de billar Sí, hombre, porque yo no creo que ni Froilán Ni el hijo adoptado de Ortega Cano Tenga peor expediente académico que una bola de billar Sí, pero al loro con Froilán que tripitió la ESO Claro Que tengo el que es una bola de billar, hombre Sí Yo creo que sí ¿Seguro? Seguro, Natalia ¿Lo digo? Sí Una bola de billar ¿Una bola de billar? ¡No! ¡No! La respuesta correcta era Paquirín, Paquirín Pero, ¿Paquirín tiene pero expediente académico que una bola de billar? No lo dudes, no lo dudes, de verdad te lo digo Bueno chicos, es igual, es igual, es igual No, que no de que hagan esos ánimos, ¿de acuerdo? Vamos allá Vamos con la última pregunta Ahí estar un poquito más concentrados, ¿eh? Que vamos regulín ¿De acuerdo? Venga ¿Quién de estos personajes ha trabajado menos en su vida? A. El sastre de Tarzán B. El monitor personal de zumba de Stephen Hopkins C. Borja Thyssen Y D. El forense del equipo A Tiempo Esta está clarísima, lo tengo claro El forense del equipo A ¿Por? Hombre, en todos los capítulos Eliana Tiros destrozan coches con gente dentro y nunca muere nadie Pues no sé, yo para mí pienso más en el sastre de Tarzán Hombre, un juego con el sastre de Tarzán que por lo menos ha hecho el taparrabos No, que no, es el monitor personal de zumba de Stephen Hawking No Pero Froilán triplicó la eso Oye, dale con Froilán Hacerme caso que es un presentimiento, es el monitor personal de zumba de Stephen Hawking ¿Seguro? Sí El monitor personal de zumba de Stephen Hawking ¿Esa es otra respuesta? Sí Lo siento, la respuesta correcta era Borja Thyssen que solo ha cotizado tres días en toda su vida A eso se le llaman hacer con una flor en el culo Y no como vosotros que vais a tener que currar hasta los 67 años Al igual que todos nuestros televidentes A los que emplazamos la próxima semana en una nueva edición de Han nacido con una flor en el culo